El Málaga está de moda en Holanda. El cuadro blanqueazul está siendo agasajado por numerosos seguidores del país holandés, en especial los aficionados que siguen día a día los entrenamientos del equipo en Mierlo, localidad donde está concentrado el equipo de Pellegrini. La llegada al club de los locales Joris Matthijsen, y en especial la de un crack mundial indiscutible como Ruth Van Nistelrooy, ha aumentado sobremanera el interés en tierras holandesas en relación a un conjunto repleto de nombres conocidos. Jóvenes y mayores disfrutan de la presencia de un equipo en auge que causa expectación allí por donde va. Como botón de muestra, el cariño dispensado por la afición del Utrecht en el primer partido amistoso jugado por el Málaga en su estadía en Holanda. Es evidente que este Málaga no pasa desapercibido para los holandeses. Algunos, incluso, yacen sus pinitos en el idioma español para animar a un equipo cada vez más querido en la tierra de los tulipanes. ¡Viva Málaga! ¡Vamos Málaga!